¿Cuándo ocurrió la semana pasada? ...sin causas o inventadas por la empresa misma y se toman, y aparte de eso, la persecución a los compañeros de que no participen en las diferentes elecciones o demás. La protesta de hoy consiste en la recuperación, que dejen de despedir a los compañeros, porque, o sea, no es que lo despiden por una falta de fondo o algo por el estilo, lo despiden por despedir. Si vos no estás de acuerdo o no firmás algún tipo de sanción que ellos dicen, te despiden de todas formas. Entonces, yo creo que los trabajadores tienen que estar seguros en su trabajo, si hacen bien su trabajo, como lo vienen haciendo mis compañeros todo el tiempo, y son amenazados constantemente. Desde hace un largo tiempo, nosotros tuvimos reunión con la dueña de esta estación de servicio y el abogado, junto con nuestro secretario de organización de FETIR a nivel nacional, le advertimos de que cesara con la persecución y despido de los trabajadores. Desde ese momento hasta la fecha, sumamos más de 30 despidos. ¿Este es un problema puntual de la empresa o tiene que ver con el contexto general por el que pasan las estaciones de servicio? No, no, es puntual de la empresa. Usted, si lo ve a simple vista, están poniendo tanques de 100.000 litros atrás para el agrocerio, y están haciendo nuevas playas para el despacho, así que no es una situación económica. Realmente esto es una situación que están haciendo media y están haciendo realmente uso y abuso de su poder, y usando la plata de los trabajadores para beneficio propio.